Hola, soy Matt, estoy jugando con la circuito de tenis en este torneo de Londres y estoy listo para jugar. Muy bien, Matt, a ver, bueno, contanos felicitaciones primero por haber clasificado. Contanos, ¿conocés a tus rivales? ¿Qué expectativas tenés para el torneo? Sí, estoy en el primer nivel, sí. Muy bien, y lo que te digo, ¿qué expectativas hay para el torneo? ¿Crees que podés salir campeón? ¿Cómo te ves? Quiero ser campeón de este torneo porque he perdido un poquito este año, pues quiero salir el año como campeón. Buenísimo, Matt, mucha suerte en el torneo y ojalá puedas salir campeón. Gracias.